Que raro Que es esta cosa? Parece una cámara Quizás debería revisarlo Vaya, si que estos son los animatrónicos Se ven amigables Mejor revise las otras cámaras Muy bien, por aquí no hay nada En la siguiente Tampoco hay nada Que raro Aquí tampoco Parece que esto será una noche fácil No hay nada 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 No hay nada